Estoy aburrida, quiero algo fresquito Enchúfame el Megadance Es hora de hacer temblar la pared ¿Qué tú dices? Estoy aburrida, quiero algo fresquito Enchúfame el Megadance Estoy aburrida, quiero algo fresquito Enchúfame el Megadance Es hora de hacer temblar la pared Déjame Pronta a brincar, pronta a brincar No quiero un short dick man No quiero un short dick man Oye woman, lo que te falta es un buen rebocón Enchúfame el Megadance Música 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 ¡Qué rico!